Son los Peca Piedra, la familia que te hará reír, de la edad de piedra, vienen para hacer historia aquí. Pedro algún día ganará, ese gato afuera dormirá, con los Peca Piedra y su llabada batruya, con los Peca Piedra y su llabada batruya, tú te divertirás. Tú te divertirás.